En el Corregimento de Florencia, en San Maná, se graduaron 29 estudiantes de la Universidad de Caldas, quienes con agrado recibieron el título de técnicos profesionales en formulación e implementación de proyectos agropecuarios. Sin lugar a dudas, este será un día histórico para el municipio, ya que estos nuevos técnicos contribuirán con sus conocimientos al progreso de la región. Pensamos que esto es una apuesta básica en la construcción de un futuro próspero para el departamento de Caldas y sobre todo la construcción de una sociedad igualitaria. Para la ciudadanía de Florencia, el poder graduar aquí en su propio poblado, en sus propios terrenos, a sus hijos, el ver que se pueden formar en carreras que tienen que ver con las necesidades productivas de la región, no solo para nosotros, sino que para ellos se tiene que constituir en un hecho histórico, significativo, digno de celebrar. Es un hecho histórico para la región, para el oriente de Caldas, específicamente para Samana y el corregimiento de Florencia, ver materializado un sueño el tener la universidad aquí en esta región tan apartada. Y también es un hecho histórico para la Universidad de Caldas poder materializar el plan, el proyecto educativo institucional, donde se indica que la universidad debe ser una presencia activa en la región. Estoy convencido que hoy la Universidad de Caldas hace gala de su nombre, Universidad de Caldas, porque está haciendo presencia en todo el departamento y eso está ratificando que Caldas es mucho más que el centro Manizales. Esa es presión para la Universidad de Caldas de su responsabilidad social, con unas comunidades bastante deprimidas, muy marginadas y que hoy la Universidad de Caldas le brinda una opción de desarrollo. La intención es que estos jóvenes de la institución educativa Pio XII continúen en el programa profesional en administración de empresas agropecuarias. Los regresados hacen parte del proyecto La Universidad en el Campo del programa Educación para la Competitividad. Para mí significa un paso muy grande, significa mi futuro, mi inicio como educación, significa la prosperidad de mi comunidad y la mía. Así mismo las directivas de la Universidad de Caldas aprovecharon la oportunidad para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes en sistemas informáticos. La universidad de Caldas de Caldas a las instituciones bancas yen... Estos cofimos empresas sulfuas